de la cooperativa Libertad Peninsular, se volcó aparatosamente en el kilómetro 19 y medio, en la vía Santa Elena-Guayaquil, dejando a 10 personas heridas. Se presume que un vehículo no lo ha cerrado, por eso primero tenemos un estrellamiento, posterior tenemos ya el volcamiento del vehículo. Según versiones de uno de los ocupantes del vehículo, de placas YAA-1358, el conductor, por evitar atropellar a un perro, hizo una maniobra que provocó que el pesado automotor se vire. Dice el chofer que se le atravesó un perro, entonces él quiso esquivar al perro, y esa maniobra hizo que perdiera el control del carro. Agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador acudieron de inmediato, acompañados de un equipo de rescate para dar auxilio a los heridos. Nos informaron a las 6.45 de la mañana, el tiempo que transcurrió fue inmediato, porque estábamos casi en el destacamento, el conductor se encuentra ahorita también recibiendo la atención médica y él dará también su versión. Afortunadamente, no existen víctimas que lamentar. Al momento del percance, los ocupantes, que salieron ilesos, ayudaron a socorrer a quienes presentaban heridas. Una señora de tercera edad salió con cortes en el brazo, brazo derecho creo que era. Una señora en estado de gestación, en la que estaba llorando, porque, por su estado tal vez, pero gracias a Dios solamente fueron golpes y cortaduras pequeñas. En total, 10 personas fueron trasladadas hasta el hospital en Santa Elena, mientras que los elementos de la OIAD recolectaban los indicios para determinar las causas del volcamiento, informó Darwin Villao.